Les voy a contar la historia de la oveja perdida. Había una vez que un pastor tenía 100 ovejas. Un día la llevó a comer pasto en una colina. Entonces, al día siguiente se dio cuenta que tenía nada más 99. Dejó a las 99 y se fue a buscar a la que faltaba. Él dijo que estaba debajo de un arbusto, adolorida y con racuño. La halló y la abrigó con sus brazos y la llevó a donde más ovejas. Este pastor se parece a Jesús. Está pendiente de nosotros y que no nos pase nada. Fin. Estoy laburando mi oveja. Ya terminé la cabeza. Hoy le voy a poner las orejas. Voy a poner las orejas. Hoy voy a ponerle los ojos. Voy a poner las orejas. Bueno ya les termine de pegar los ojos Hoy les voy a pegar los pies Bueno ya termine de pegarle los pies Voy a tratar de pegarle bien las orejas Porque no le eché lo suficiente de silicón